Música Hay nombres que me encanta escuchar Mas no hay otro como el de Jesús Nombre sin igual Nombre celestial Jesús el más precioso nombre Un sermoso nombre es Jesús Así como es su infinito amor Por eso para siempre amaré El dulce nombre de Mi buen Jesús No hay en tierra o cielo Nombre igual Al que ofrezcamos todo nuestro honor Como el nombre fiel De mi salvador Jesús el más precioso nombre Dulce hermoso nombre es Jesús Así como es su infinito amor Por eso para siempre amaré El dulce nombre de mi buen Jesús Un día cara a cara lo veré Tributos por su gracia le daré Él me redimió Él me redimió Me dio libertad Jesús el más precioso nombre Dulce hermoso nombre es Jesús Dulce hermoso nombre es Jesús Así como es su infinito amor Por eso para siempre amaré Dulce hermoso nombre es Jesús 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 Dulce hermoso nombre es Jesús